Estas son las mañanitas Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una es para saludarte y otra para decirte adiós Con casmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar